Las personas somos capaces de grandísimas cosas, también de algunas torpezas, pero algunos, algunos de nuestro entorno, sin mirar a nadie, sin pretender nada, encandilan, son capaces de atraer a los demás porque poseen una gran luz interior y, sobre todo, porque esa luz la ponen al servicio de los demás. Son como Jesús, son luz y ofrecen luz y sirven para descubrir la luz allí donde otros solo vemos oscuridad. Son personas que viven en la luz porque han descubierto que la vida es exceso y es derroche, que la vida es abundancia del amor de Dios. Pero vivir así, vivir en la luz desde la experiencia de Dios, implica una gran pizca de valentía. Y así, la vida cada día será mejor para todos. Con las imágenes de este amanecer, quiero animarte y enviarte mucha fuerza para que sigas buscando la luz. Y si eres un afortunado que ya la has encontrado y la estás disfrutando, que la compartas con los demás. Que todos aprendamos a ser luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!